hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar a preparar un tinte casero si así como lo oyes un tinte casero para esas canas tan molestosas que no sabemos cómo quitarlas que no sabemos cómo taparlas pues compramos tintes estos no nos funcionan y a los días vuelven y nacen vuelven y salen pues en estos momentos te voy a preparar un tinte casero con solamente tres ingredientes un tinte que hará que tus canas duren mucho tiempo sin salir pues también estos tintes nos dañan el cabello y esta receta casera que te voy a preparar aparte de que va a tapar tus canas te va a fortalecer el cabello te va aportar brillo y mucha nutrición así que te voy a mostrar ahora cuáles son estos tres ingredientes principales de esta receta bienvenidos los ingredientes para la receta del día de hoy son fácil vamos a estar utilizando café este es el que le va a aportar el color a nuestro tinte casero también vamos a estar utilizando la cáscara de la papa está en unos minutos te voy a enseñar cómo pelarla pues tenemos que quitarle un poquito de la masa a la papa para que ésta funcione y también vamos a utilizar unas ramitas de romero si beneficioso y súper súper bueno para el cabello así que acompáñame a preparar esta increíble receta solamente tenemos que coger la cáscara de la papa pero ésta la vamos a estar pelando con parte de la piel de nuestra papa esta es la que nos va a ayudar a que nuestro tinte se adhiera súper bien a nuestro cabello si la piel de la papa es la que hará que se tiñe a nuestro cabello así como me ven vamos a estar pelando nuestra papa o nuestra piel de la papa en conjunto a un poco de piel de ésta luego vamos a pasar a colocar nuestro romero este como muchos conocen es súper beneficioso para nuestro cabello pues el romero aporta múltiples vitaminas fortalece nuestro cabello nos aporta un crecimiento más rápido y aparte de que cuando nos coloquemos nuestro tinte casero éste nos va a ayudar a nutrir a fortalecer y este tinte aparte de teñir nuestro cabello nos va a ayudar con el crecimiento así como lo oyes todo esto va a aportar este tinte casero en nuestro cabello ahora continuamos con el café vamos a estar colocando a nuestra mezcla una cucharada generosa de café así como lo puedes ver aquí este es el que nos va a estar ayudando a este color que andamos buscando el color que va a teñir nuestro cabello el que va a tapar estas canas molestosas esas canas que no desaparecen en estos momentos te invito a que comentes en este vídeo desde donde nos ves así puedo enviarte un saludito muy especial también dale like dale like si te parece muy interesante esta información ahora esto lo vamos a pasar a un carterito con agua que tenemos previamente calentando y vamos al siguiente paso ya que tenemos nuestro carterito aquí prendido previamente caliente como lo podemos ver vamos a añadir nuestros ingredientes nuestra cáscara de papa nuestro café y nuestro romero esto lo vamos a dejar hervir unos 5 a 10 minutos para que todos los condimentos se concentren bueno aquí volvemos y miren como tenemos nuestra mezcla esta ya luego de unos minutos la vamos a apagar y vamos a dejar reposar para luego pasar a colar nuestra mezcla ya tenemos por aquí nuestro tinta nuestro poderoso tinta lo vamos a pasar por este colador con esta toallita esto nos va a permitir a que no se pase ningún grumo del café así como lo oye esta nos ayudará a que nada del grumo del café se pase a nuestro tinta luego que ya lo tengamos aquí en nuestro envase vamos a agarrar vinagre o sidra de manzana si vamos a colocarle una cucharadita pues este es el fijador si así como lo oyes el vinagre de manzana va a actuar como fijador de este maravilloso tinte vamos a agregarle otra cucharadita en total van a ser dos cucharaditas así pequeñas que vamos a colocar de vinagre de manzana este va a funcionar como nuestro poderoso fijador ahora en un envase como este vamos a colocar nuestra mezcla pues aquí lo vamos a dejar marinar unos cuantos días para que se sigan concentrando nuestros ingredientes luego de que ya lo tengas aquí guardado en este envase vas a dejar reposar por una semana y ya estará listo para utilizar este lo vas a utilizar una vez por semana con tu cabello seco luego que lo coloques vas a colocar un gorrito de baño por media hora y luego vas a retirar como normalmente a lo haces esto luego de unas semanas vas a ver como tu cabello estar más saludable va a estar más hermoso hidratado brillante y van a desaparecer tus canas y luego de muchas semanas ya la teenga hago feis y digo